Vení, vení, te quiero contar un secreto. ¿Sabías que si a una piscina de fibra le pones nuestros bordes y pisos atérmicos patio, va a quedar muy parecida a una piscina de hormigón? Ahora te lo cuento. A este proyecto le colocamos borde minimalista y solarium color blanco. Estas piezas son las ideales para piscinas rectangulares. El borde minimalista tiene 54 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y un diente de 7 centímetros. El diente es lo que va a quedar hacia adentro de la piscina. En el caso del solarium tiene 50 centímetros por 50 centímetros. Siempre el espesor es de 22 milímetros, o sea 2,2 centímetros. Todas nuestras piezas son monocapa. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% del material que usamos para fabricarla es material atérmico. Además, nuestras piezas en el color blanco y marfil certifican hasta menos 15 grados de absorción térmica. Esto está certificado por el Secovi. Estas piezas que estamos usando son las mismas que comercializamos en todo el país y además exportamos a todos estos países. Yo sé que a vos te interesa ver cómo quedaron colocadas. Acompáñame. Antes de colocar, te recomiendo que planifiques el resultado final de la obra. Para esto, podés revisar un gráfico o croquis sobre cómo debe quedar el solarium y el borde minimalista considerando las medidas a escala. Esto te permitirá optimizar los cortes y aprovechar mejor los materiales. Preparación de la superficie. La superficie en donde colocaremos los bordes o solarium debe ser estable. La misma puede ser de hormigón, cemento, losa u otras superficies de características similares. Este contrapiso o carpeta debe quedar al mismo nivel del borde plástico. La pieza se colocará sobre el labio o borde plástico de la piscina. Por consiguiente, deberemos poner mezcla adhesiva arriba de este borde y el diente quedará hacia adentro. Obviamente, para lograr una excelente colocación, te recomendamos usar el material de junta patio y la mezcla adhesiva patio flex. Los pasos para colocar las piezas son los siguientes. Presente las piezas sobre la superficie en la que van a ser colocadas. Te recomendamos empezar por las esquinas, de manera que si hay que hacer ajustes, los cortes sean a la mitad de la piscina. Limpia el polvillo excedente en la cara de apoyo de la pieza y en el contrapiso con un cepillo de espugas metálicas e hidratá tanto la pieza como el soporte. Realizá un puente de adherencia pintando la cara del revés y el soporte con una lechada de cemento de 2 a 3 milímetros de espesor. Prepará la mezcla adhesiva patio flex siguiendo las instrucciones de la bolsa, vertiendo primero el agua y luego agregar el adhesivo hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. Realizá el tomado de junta con nuestro material de junta patio, de manera tal que quede rehundida de 3 a 4 milímetros y el ancho recomendado es de mínimo 1 centímetro y máximo 1,5 centímetros. En los bordes minimalistas la resolución de encuentros es un tema muy importante, para esto te dejo unos gráficos para que veas cómo se resuelve en cada caso. Una vez terminada la colocación, después de que limpiamos todo, te recomendamos usar Patio Protect para mantener las piezas siempre en estado excelente. Si te gustó el video, regalame un like. Si te parece interesante, compartíselo a alguien y si tenés alguna duda, escribinos. Estamos para responderte. Gracias.